El Banco Hipotecario de la Vivienda está invirtiendo en dos proyectos habitacionales en el cantón de Pérez Celedón. Uno es Renacer de Pavones, donde 30 familias serán beneficiadas. En este caso, la inversión es de 498 millones de colones en bonos familiares de vivienda. Se está desarrollando bajo la modalidad de compra de lotes urbanizados y construcción de vivienda. Este proyecto va a dar vivienda a 30 familias que actualmente viven en situación de extrema necesidad. Queda específicamente en Pavones, ahí es donde se va a desarrollar. Y esperamos que en este año, ya este proyecto se aprobó durante el año pasado y en este momento está en desarrollo. Entonces esperamos que pronto ya estas familias puedan trasladarse a sus nuevas viviendas y terminar así con su problema habitacional. El segundo es Los Lirios, en el distrito de Daniel Flores, donde serán beneficiadas 20 familias. Para este proyecto se destinaron 350 millones de colones. Este proyecto es del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, como entidad autorizada también. Y va a beneficiar a 20 familias también que viven en situación de extrema necesidad. También fue aprobado durante el año anterior y por tanto pronto vamos a tener también la entrega de estas 20 casas a estas familias. Terminando así, con historias de pobreza, de hacinamiento, de vivir en condiciones no aptas y que una vivienda propia resuelve esos problemas, da seguridad a los chiquitos, da estabilidad. Las familias beneficiadas ya fueron seleccionadas. El proceso de aprobación de un proyecto de vivienda por parte del BAMBI implica que haya una lista de familias beneficiarias potenciales. Es decir, son familias que en principio cumplen con los requisitos y que faltaría la verificación de esas condiciones. Pero sí tienen ya un derecho adquirido una vez que el acuerdo de aprobación del proyecto se realice. De hecho, el acuerdo que toma la Junta Directiva del BAMBI incluye el listado de esas familias. En este caso, tenemos 50 familias de Pérez Celedón que van a ser beneficiadas con estos proyectos y que ya están seleccionadas. En algunas ocasiones, cuando se da la verificación de los beneficiarios, se cuenta con una lista de sustitutos. Incluso muchas veces, cuando en el proceso de verificación se decide que una familia no califica por algún motivo, siempre se tiene también una lista de sustitutos. Entonces, cuando nosotros anunciamos un proyecto que fue ya aprobado por el BAMBI, generalmente la lista ya está. No es que abrimos viviendas como una oferta al público, sino que más bien ya las familias están desde hace mucho tiempo atrás dentro del proyecto y por lo tanto ya están cercanas a recibir la solución habitacional. En el BAMBI esperan que pronto ambos proyectos se concluyan y las familias tengan una casa digna. ¡Gracias! ¡Gracias!